¿Por dónde estaré volando ya? Parece que fuera la línea de las cascas. La sierra. La sierra, ¿no? Pero sobre qué sierra volaremos. La sierra. Hay unas carreteras así, pero son dos trochas. No, no, si tú no lo hicieras, no vas a encontrar esa carretera. No, no, no. Espera, no hay pistas, ¿no? Hay nevados también. Blanquitos los nevados, ¿no? Ay, no me fijé en el mapa, qué cosa es, o no sé cuál era la ruta. Vivir esta, no me fijé en guelar. Ay, no me fijé en guelar. Yo, estoy enfermos. Ay, no, no. No, yo.